Bienvenido a otra nueva sección de este tu canal reaccionando con Natanael y hoy lamentablemente tenemos que reaccionar a algo que en realidad es un poco lamentable y es que al darnos cuenta acerca del incidente que sucedió con el chofer del comunicador Iván Ruiz pues de inmediato le hemos querido dar a conocer a usted esta noticia así que esperemos que si esta noticia le ha servido de mucho pues usted también pueda compartirlo con alguien más para que también se entere de lo que está sucediendo aquí hoy domingo en República Dominicana y lamentablemente el caso de Jorge Cruz y su esposa Joanny Casado lamentablemente fueron hoy asesinado por un señor que se hace llamar por el sobrenombre Bola esto sucedió en Miche en este lugar sucedió este hecho también las razones por la cual el señor Bola atentó contra la vida de estas dos personas de esta pareja las razones fueron que habían riñas anteriores pero no solo eso aparte de las dos personas que resultaron asesinadas también dos más personas resultaron heridas y uno de ellos responde al nombre de Sócrates Santana mejor conocido como Wasá este señor recibió dos impactos de bala la cual se encuentra hasta el momento en una clínica de la provincia de Higüey la Altagracia y la otra señora también resultó herida la cual no recordamos por el momento el nombre de la persona pero este hecho sucedió nada más y nada menos porque el señor Jorge y la señora Joanny estaban celebrando una despedida de su hija que iba a viajar hacia la ciudad de Nueva York y ellos se desplazaron desde Santo Domingo hacia Miche para celebrar la despedida de su hija que iba hacia la ciudad de Nueva York y parece que hubieron palabras con el señor Bola y ahí comienza la acción donde el señor Bola parecía que estaba en el viejo este y comenzó a disparar por todos lugares y estas dos personas resultaron muertas y los dos que le dije anteriores resultaron heridos lamentablemente el caso que ha sucedido porque este señor no tuvo un momento un momento de su vida se puso a pensar que iba a pasar después de este acto delictivo que después que él comenzara a disparar y a matar esta persona pues él iba a ir a la cárcel aunque hasta el momento el señor Bola se encuentra prófugo de la justicia pero de inmediato el comunicador Ruiz se dio cuenta del hecho que había sucedido que fue su guardaespada quien fue asesinado de inmediato se comunica con el jefe de la policía encargado de ese sector y también con el presidente Luis Abinader la cual Luis Abinader decide darle el apoyo total para que este hecho no quede impune así como han quedado otros hechos que el señor presidente de la república ha dado un apoyo masivo como con las dos personas la pareja de Cristiano que fueron asesinados también por mano de la policía donde pudimos ver que el presidente puso de todo su apuro para que esto no quedara así entonces tenemos un apoyo y ese apoyo hay que aplaudirlo el señor presidente en cambio de otros presidentes pues se da a sentir cuando sucede un hecho de esta magnitud aquí en República Dominicana así que recuerda si esta información te ha servido de mucho pues te pedimos que le de me guste y lo comparta y también la comente en la sesión de comentario esto ya será hasta otra nueva entrega de este tu canal reaccionando con Natanael ya será hasta otra nueva entrega de este tu canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!